buenos días familia hoy le vamos a estar mostrando la tienda de villablanca la tienda mlc que está por acá vamos a ver qué hay de bueno no veo cola no veo personas afuera vamos a ver si hay algo que valga la pena de comprar vamos a comparar precios y veremos qué tal está todo dicen las malas lenguas que el cubano es indisciplinado y que donde quiera que llegue a la forma déjenme saber en los comentarios si eso es verdad o es solo rumores bueno aquí parece que la cola es por queso gouda alemán por aquí vemos que están vendiendo panceta de cerdo o pollo entre otras cosas lo mismo de siempre este queso gouda alemán pero ahora están sacando uno en las tiendas que es español que dicen las personas que sabe a plástico así que les recomiendo que se informe bien estos pedacitos de queso que ustedes ven acá 12 13 15 pesos se están derritiendo y es la razón por la cual hay como 15 personas o 10 personas afuera esperando ya ven un pedacito de queso 22 mlc increíble por aquí tenemos a este amiguito al parecer lo dejaron entrar en la tienda o está infiltrado la razón es que hay mucho calor allá afuera y estos perritos a veces hasta se queman las patitas por las altas temperaturas muchas de estas tiendas llenan todos los estantes con el mismo producto y la misma mercancía para aparentar como que hay abundancia pero realmente todo es repetido y todo es lo mismo acá estamos viendo unas ofertas por el día de los padres que ya pasó el día de los padres pero bueno siguen aquí las ofertas estos yogur citó para los niños que antes tanto el cubano lo buscaba y hacía tremendas colas para adquirirlos ya están ya botados en todas las tiendas prácticamente porque es mucho más factible comprarlo en moneda nacional ya que el mlc está a 190 pesos y como que no da mucho negocio aquí ya estamos en la salida de la tienda y podemos apreciar que siguen las colas colas para el banco colas esperando la guagua colas incluso para comprar cualquier tipo de alimentos esto es increíble y el calor está que no perdona hoy en día a mi gente la tienda está completamente desabastecida no había mucho que ver ni mucho que comprar ya vieron ya los precios locos del queso sale un bloque de queso de tres kilogramos como en 48 mlc una locura total mi gente más de 10 mil pesos un pedazo de queso goda alemán que se estaba hasta derritiendo pero bueno nada eso es lo que hay ya vamos a ver otro sitio y vamos a seguir caminando a ver qué más hay por acá por la virgen del camino estos son los precios de una cafetería particular la pizza cuesta 480 pesos pre elaborada y los que valen 2.600 y si mi gente hemos llegado al final del vídeo no sin antes recomendarle los mejores batidos de toda la habana que queda justo en esta cafetería que está en la calzada de san miguel justo frente al hospital la balear aquí mi gente puede encontrar los mejores batidos de mango de mamey de plátano incluso hacen combinaciones no se van a arrepentir recuerden suscribirse activar la campanita de notificaciones dejar su like si les ha gustado el vídeo y no se olviden de compartir nos vemos en el próximo vídeo